Hola, ¿qué tal? Ahora les quiero mostrar cómo ustedes pueden hacer el punto enano. Este punto enano se hace, recuerden, todos los puntos que vamos a montar en ganchillo son sobre una cadena que ya tenemos, donde está definido cuántos puntos vamos a necesitar para nuestro proyecto. Bueno, para hacer el punto enano subimos, vamos a necesitar dos cadenas, dos cadenas. Este es nuestro último punto. Ahí es donde vamos a insertar sin, más bien, tenemos que hacer una lazada. Lazada y entonces en el tercer punto vamos a meter, recuerden, por la parte de arriba solamente dejando un hilo. Primero, metemos, sacamos y aquí tenemos tres puntos o tres hilos. Estos tres hilos vamos a sacarlos de esta manera, sacamos dos y otros dos, salen en dos tiempos. De nuevo, agarramos lazada, en el siguiente punto metemos gancho, sacamos lazada, tenemos tres puntos que ahora vamos a sacar dos puntos primero con una lazada, los otros dos puntos con una segunda lazada. De nuevo, agarramos lazada, metemos en el siguiente punto, sacamos, tenemos tres hebras que vamos vamos a sacar dos y dos, de nuevo, agarramos, en el siguiente punto sacamos lazada, tenemos tres, sacamos dos y dos. Lazada, prendemos, sacamos, dos y dos. Este punto enano también es muy práctico, muchas veces podemos utilizarlo en lugar de usar el punto alto. Dos y dos. Por favor, cualquier duda que tengan, no duden en enviarme un mensaje. Yo con gusto sí, en lo que les pueda ayudar. Miren, aquí va la puntada. Así es como va quedando. Esto es importante porque aquí quiere decir que yo no me brinqué ninguna cadena, ni puse dos puntos en una sola, porque si yo pongo dos puntos va a ir creciendo mi puntada sin yo estarlo queriendo y por el contrario, si me brinco algún punto, ahí se va reduciendo y entonces no queda parejo mi tejido. Estas puntadas son las básicas y yo les quiero enseñar primero lo que es un básico sin aumentos, sin disminuciones y ya con eso, ya vamos a lo más difícil. Bueno, aquí sacamos dos y sacamos dos. Este ya fue nuestro último punto de la vuelta, así es como queda. Se ve un poco diferente al principio, que al final esto es normal, porque cuando nosotros iniciamos nuestra vuelta utilizamos cadenas para subir y dar la altura de lo que es nuestra puntada, fueron dos cadenas las que utilizamos. Eso quiere decir que al llegar al final, para iniciar nuestra siguiente vuelta debemos tejer dos cadenas también para empezar nuestra vuelta. Una, dos y volteamos nuestro tejido. Este orificio que ven aquí al principio no lo debemos utilizar, vamos a ir a usar el segundo. Como es, lazada, prendemos en el segundo, sacamos, dos hilos, dos hilos. Prendemos, sacamos, dos y dos. Lazada, prendemos, sacamos lazada, dos y dos. Y así sucesivamente. Todas nuestras vueltas van a ser así, en este caso. Cuando ustedes ya vean que les sale parejo su tejido, ya están listos para tejer, aprender otro punto. Pero con esta puntada ustedes ya pueden hacer una bufanda, un chaleco, puntadas que son fáciles y que si ustedes ya quieren iniciar algún proyecto ya pueden hacerlo. Aquí, aquí, aquí. Llegamos al final. Bueno, esta no nos da la facilidad del mismo punto anterior, pero vamos a encontrarlo. ¿Cómo es? Bueno, las dos hebras que quedan en la parte de arriba son las que utilizaremos. Nos ayudamos con nuestros dedos a que entre sin que quede mordido. Aquí son tres hebras de la cadena. Vamos a utilizar dos. Metemos, sacamos uno. Aquí nos quedan las tres hebras. Sacamos dos hebras y otras dos. Con esto ya terminamos nuestra segunda vuelta y quedando nuestro tejido de esta manera. Aquí, si contamos los puntos de abajo y los de arriba serán los mismos. Este es el punto enano. Espero que les guste y seguimos aprendiendo. Hasta la próxima.